Exactamente, así que estamos esperando que venga la gente, la convocatoria fue abierta para toda la comunidad, así que bueno, esperando, ansiosa que empiece la celebración, decimos, porque es un día muy importante, o sea, que podamos hablar de la problemática que tienen nuestros hijos es muy importante, entonces para nosotros es una celebración. Bueno, están los papás, las mamás, que también como todos los años se acercan, esto va increciendo, se van sumando gente. Exactamente, exactamente, sí. Somos poquitas, o sea, dentro de la asociación somos poquitos los miembros, pero todos los años conocemos a... Tenemos a integrantes nuevos, o sea, familias que se van sumando, así que bueno, no perdemos nunca el contacto. Bueno, ¿de qué manera se va a desarrollar este acto? Este año. Bueno, también estamos esperando que vengan los grupos de baile, o sea, como siempre, o sea, va a haber espectáculo, así que bueno, esperemos pasarla bien. En cuanto a la suelta de globos, ¿se continúa haciendo este tipo de metodología o ya se ha perdido? No, 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 dejamos por el tema de la economía. ¿Querés hablar, José? Hola, decía. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. A esta opción, la pregunta fácil. ¿Se ha dejado, no? Sí, 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 no, 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 debido a la... O sea, la crisis económica nos da para hacer semejante gasto, así que lo importante es reunirse y bueno, que la gente sepa que hay una comunidad, una comunidad de personas con autismo, que no es algo fuera de lo común, o sea, es una problemática que sufrimos todos los padres, sufrimos, decimos, porque hay algunos que la llevan bien, hay otros que la llevan bastante mal. Se puede superar. Pero se puede superar, sí. Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciados al que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre enocencia 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 de la gente ¡Gracias!